Feliz yo de llegar, la verdad que hicimos un esfuerzo muy grande para poder venir con una compañía que tiene casi 30 personas, pero valió la pena, la verdad que la gente es muy cálida, gritaban, se sabían todas las canciones. Bueno, ya es un clásico venir a Saiz Peña, así que un placer venir acá al Chaco otra vez y poder acercarme a este lugar tan lindo y que me reciben con tanto cariño. Bueno, veíamos realmente, es algo que te quería preguntar, la rapidez que tenés para cambiarte y el vestuario espectacular. Son 15 años, tengo taco gastado en el escenario, sabés lo que son 15 años y siempre buscando la perfección y sorprender y que los chicos se queden con esa magia de lo que yo trato de ofrecerles en mi propuesta, que es Panani Circo, que es un show para toda la familia, está escrito por mí, por Carlos Tarrío y realmente están todas las canciones que yo escribo con mi corazón y cuentan siempre un poco de mi historia, le canto a mi hijo, a mi hija, a la familia en general, al llanto, a tantas cosas que las madres se sienten identificadas, como el Mami hace OM, que tiene 18 millones de visitas, imaginate las Mami no hacen OM, tienen que hacer OM, así les vuelve la paciencia y la verdad que bueno, para mí un placer, realmente la disfrutamos como si estaríamos sentados en la silla con toda la gente. Sabemos también que vas a estar visitando Resistencia, seguís en el Chaco, ¿qué expectativas tenés para Resistencia? No, siempre tengo las mejores porque siempre voy a los lugares que sé que me quieren mucho, que me tratan con mucho respeto, con mucho cariño y creo que les devuelvo con lo mismo porque yo soy muy respetuosa de lo que hago, por eso trato de, si bien no se puede traer lo mismo que Calle Corrientes porque tienen un despliegue tremendo y el teatro es enorme, pero te digo que traemos el 95% de todo lo que hacemos allá y es una manera de respetar al público, a la gente, que no vean, viste, dos cositas y nada más, sino que vean realmente un show de primera línea y para los chicos la verdad que yo soy muy exigente porque lo hago con todo mi amor, es mi pasión, es mi vocación y creo que bueno, les da hoy mi corazón, mi manera de jugar y me encanta que ellos me dejen entrar en sus casas. Para otro, un consejo, ¿no? Para aquellos artistas que tal vez no son tan conocidos como vos, Si se les llega a dar algún imprevisto que seguramente habrá pasado a Panamá en el escenario, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se sigue adelante? No, siempre pasan cosas, la bruja llegó tarde, cambiamos el lugar porque tuvo que cambiar el vuelo, así que también teníamos que venir en auto, había mucho tránsito, así que bueno, yo como soy la directora también voy solucionando en el momento, pero siempre hay que tomarlo con alegría, siempre que uno ponga la verdad en el escenario, creo que eso traspasa todo y supera todos los obstáculos. Yo creo que también algo que destaca a vos, Panam, tu calidez, es presentarte, estar cerca, tan cerquita de los niños como bajaste del escenario y demás. Amo, amo. Después no importa que me inviten, pero está bueno si te invitan, porque la verdad que está bueno que haya muchas personas que le den cariño a los chicos y para mí es una manera de agradecerles, ¿no? Llegar al público, acercarme, estar cerquita y poder tocarlos. Así que me emociona mucho en ese momento porque a veces hasta se me cae una lágrima, porque me dicen cosas tan lindas que es un mimo muy grande a mi alma. Bueno, Panam, muchas gracias, te esperamos nuevamente en otra oportunidad. A mí me hace seis años vuelvo. Sí, hacemos, hacemos las fiestas. Besos para toda la gente de San Espeña, cuchicuchis y sean muy felices. Los amo, adoro.